La coordinadora de los CAPS, Gladys Calderón, nos habla sobre la importancia de la mamografía para la prevención del cáncer de mama y nos adelanta la campaña que comienza para profundizar sobre dicho tema tan importante para todas las mujeres. Buenos días, es para informar a la población que se comienza como todos los años a través de la Secretaría de Salud y la campaña de mamografía para todas las mujeres de partido de Maipú, o sea, Santo Domingo y las armas. Es para informar también que sabemos que el cáncer de mama, que es uno de los cánceres que más afecta, o sea, dentro de todos los cánceres que afectan a las mujeres, el cáncer de mama es uno de los que más prevalece, pero bueno, haciéndose los estudios, los controles médicos como corresponde. Se dice, dice la bibliografía, que en un 70 u 80% agarrado a tiempo, precozmente, baja la mortalidad de un 70 a un 80%. Por eso es importante que las mujeres nos hagamos los controles a partir de los 35 años en adelante, los controles de mamografía, los controles ginecológicos, los PAP, las colposcopías, hacer una vida sana, una vida saludable. Todas las mujeres tenemos que saber que es un cáncer que si precozmente es diagnosticado, hay una supervivencia del 70 al 80% de que, bueno, de que no tengamos problemas. También es importante que vayamos al ginecólogo, que nos hagamos la colposcopía, el PAP, Maipú cuenta en los centros de atención primaria con especialistas para este tipo de estudio, la paratología para realizarlo. La población siempre ha respondido a las mujeres, todos los años se ha hecho. Y el año pasado se hizo un screening más importante porque, no más importante en cuanto al estudio en sí, sino que al no estar el mamógrafo, como teníamos que traer el mamógrafo de afuera, del ministerio, se trataba de abarcar a la mayor cantidad de mujeres posible. Llegamos a hacer mil mamografías en un screening y en una campaña. Pero como ahora las mujeres concurren solas al hospital, bueno, pero esta es una manera de nosotros tener tabulado y tener encuestado las mujeres que se hacen de acuerdo a la edad. Entonces, bueno, se llama screening cuando vos haces eso, agarrás un grupo de mujeres y si yo sé que tengo de tal edad, si tiene antecedentes de cáncer de mamas. También es importante que concurran al médico porque cuando hay antecedentes de cáncer de mamas en la familia, seguramente el médico le va a indicar, no va a tener una edad precisa como ahora, sino que la va a indicar en cualquier momento de edad de la mujer. A través de las gestiones que se hicieron a través de nuestro intendente y secretarios de salud, tenemos nuestro mamógrafo, así que las mujeres pueden concurrir al hospital, ya se ha programado de cómo se va a trabajar en el partido de Maipú, cómo vamos a comenzar con las mujeres. Es un estudio sencillo, la mamografía te lleva de 15 a 20 minutos, no es un estudio invasivo, las radiaciones son menores, o sea que las mujeres tranquilamente pueden ir a hacerse la mamografía, en este caso las estamos programando para que sea de una manera más ordenada, se va a hacer un screening de más o menos 200 mujeres como para realizar un trabajo para detectar si hay alguna patología, las mujeres tienen que ir preparadas, o sea, no necesitan ninguna preparación previa, pero sí no utilizar cremas, talcos, locciones, solamente una higiene con agua para no interferir en la radiografía. Va a estar una técnica, una técnica mujer, que es la que está capacitada para hacer este tipo de estudio, después está la doctora Antín, Verónica Antín, que es la médica que informa los estudios. Así que la gente de Maipú, las mujeres de Maipú pueden pasar por los centros de atención primaria, las chicas ya tienen la planilla, le van a realizar una encuesta, ya le van a dar el turno, con día de horario, lo mismo las mujeres de Santo Domingo y las mujeres de las armas. A partir del martes 5, sería 5 y 6 para Santo Domingo, y después la otra semana ya sería las armas, las chicas ya tienen las planillas, con los horarios y todo. Esto va a comenzar de las 13 hasta las 17.30. O sea que cada media hora ya se puede dar un turno.